bienvenidos a otro vídeo más de flamenco fácil yo soy carlos y para la clase de hoy vamos a rematar este pequeño repertorio por rumbas en mi menor que estamos construyendo con esta clase en la que vamos a conocer un poco más acerca de la armonía de este toque estoy muy contento de que os gusten estas lecciones ya que son composiciones mía que adapto a nivel básico para poder hacer estos tutoriales ya que el objetivo además de aprender a tocar es conocer las diferentes tonalidades que nos ofrece la guitarra en este caso estamos conociendo a fondo la tonalidad de mi menor como ya sabéis en esta tonalidad como hemos estado señalando los vídeos anteriores al partir de mi menor vale los acordes que desencadena esta tonalidad que son los que hemos ido utilizando los vídeos anteriores sería la menor mi menor y si séptima a esta clase le vamos a añadir un cuarto acorde que hasta ahora no hemos utilizado vale que será dos séptima vale os voy a explicar qué función tiene dos séptimas y por qué lo utilizamos vale si contamos en la escala hacia arriba mi fa sol la si y dos vale dos actuaría dentro de la tonalidad de mí como sexto grado vale nosotros a este 2 le vamos a añadir la tensión de séptima vale significa que vamos a añadir también el dedo meñique en el tercer traste de la tercera cuerda recordar que uno de los objetivos además de saber mover las manos es conocer y comprender los diferentes toques y las diferentes escalas que podemos encontrar en las tonalidades así que no te pierdas ningún detalle ya que esto es bastante valioso si quieres avanzar como guitarrista esto que vamos a trabajar en la clase de hoy es una forma de cerrar o de rematar el repertorio vale quiere decir que lo podemos hacer directamente después de una falseta o también hacerlo después de varios compases tras la falseta anterior que acabamos de marcar las dos formas son igual de válida igualmente como estamos conociendo la armonía y moviendo las manos por distintas posiciones os animo a que trabajéis esta parte después de un par de compases vale para que sigamos trabajando y interiorizando la estructura a seguir aunque después en la práctica a la hora de trabajar el repertorio completo no sea necesario marcar los dos tres compases previos antes de este cierre entonces como acabamos de señalar vamos a necesitar el acorde de dos séptimas vale para armar este cierre dos séptimas sí séptima y mi menor vale con estos tres vamos a crear este pequeño juego para cerrar entonces partiendo del acorde de dos vale colocaríamos la figura completa y vamos a dar un pulgar en la quinta y vamos a golpear vale esto se haría en dos y en sí vale con el bajo en la misma cuerda vale esto no tiene mucho misterio simplemente colocar la posición bordón bordón y después vale a mí me gusta repetirlo de tres a cuatro veces porque crea esa sensación de que se va a acabar pero digamos que crea un poco de tensión en medio mientras estamos haciendo este juego entre los bordones y los golpes si podéis ver yo aquí hago estos pequeños frenazos para parar el sonido esto lo podéis hacer a vuestro gusto es decir yo hago estos toques porque me parecen bonitos pero en estos contratiempos ustedes podéis frenar las cuerdas donde os parezca mejor para crear esta sensación vale si se fijáis al acabar esta secuencia hay dos tirones hacia arriba yo en estos dos es donde lo hago vale esto no tiene más misterio en el momento en que hemos hecho un pequeño bucle varias veces con esta secuencia vale lo único que habría que hacer para finalizar es aquí vale esto no tiene mucho misterio una vez hemos hecho varias veces este bucle vale creando esta tensión que estamos pretendiendo hacer para cerrar y ahora que es la tercera cerraría vale para cerrar volvemos a dos séptimas vale porque el juego es el mismo daríamos bordón en la quinta golpe golpes colocamos y hacemos igual y ahora al volver a mi menor que sería ya el cierre final yo lo que hago son dos golpes y termino hacia arriba vale entonces muy despacio digamos el cierre completo aquí tendríamos nuestro remate de este pequeño repertorio en mi menor recordad trabajarlo de forma progresiva tratar de que los cambios suenen limpios y despacio y después será el punto de acelerarlo vale recordad que no hay que no debemos de perder limpieza mientras ganamos velocidad ya que es una balanza que siempre tratamos de llevar en equilibrio a la hora de avanzar espero que la clase de hoy os haya gustado recordad dejadme en los comentarios que es lo que os ha parecido y no os perdáis la siguiente clase ya que como en el resto de bloques os voy a tocar la compás este pequeño repertorio y luego pasaremos al siguiente repertorio en la siguiente tonalidad ya que en este curso por rumba vamos a conocer cinco tonalidades diferentes y haremos igual que en este bloque con otros cuatro bloques más recuerda suscribirte si no lo está y activar la campana de notificaciones para no perderte nada como al final de cada vídeo deciros a todos los que llegáis nuevos al canal que ya tenéis disponible para adquirir mis tres libros en formato digital de tablaturas para guitarra flamenca en la lista de reproducción del canal encontraréis el apartado de libros digitales de flamenco fácil y ahí tenéis toda la información sobre el contenido de los libros y cómo contactar conmigo para hacerte con ellos nos vemos en la próxima y